... ...y han pasado una hora de lo que ayer sucedió al final del Pleno Ordinario con la cuestión del planteamiento de fuera del orden del día fundamentalmente del punto relacionado con el tema de Lurba y que una vez que hemos podido analizarlo estas cuestiones, pues queríamos dejar claro al menos nuestra opinión al respecto sobre tres puntos fundamentales el orden por el cual los voy a desarrollar no tiene más que ver por una cuestión de espacio-tiempo, es decir, conforme fueron sucediendo la primera cuestión que queremos poner de manifiesto es que entendemos que ha existido una ocultación manifiesta y además maliciosa la mayoría de los concejales del PP respecto del hecho de que el equipo de gobierno haya llevado como punto fuera del orden del día la aprobación de la modificación de crédito relativa al plan Urba que en el pasado Pleno, tras comprobar el equipo de gobierno que no iba a ser aprobado y ahora me remitiré al acta y a las cuestiones de las manifestaciones tanto del portavoz de Izquierda Unida como de nuestro portavoz se dejó sobre la mesa lo que nosotros consideramos es que esa responsabilidad en cuanto a ese hecho relativo a la, como decía, a la ocultación a los concejales del PP es responsabilidad única de Antonio Martínez, nuestro portavoz y ello por los siguientes motivos y lo voy a justificar de una manera por hecho no es esto ninguna consideración de ningún tipo solamente son motivos el primero porque así lo manifestaron durante las intervenciones plenarias tanto el señor alcalde como don Joaquín Gómez Mena que afirmó expresamente y se pueden ver en las imágenes que hasta tres concejales de nuestro grupo sí que lo sabían en segundo lugar porque así lo corrobora nuestro compañero Miguel Ángel Díaz Lorite que una vez finaliza el pleno y le preguntamos nos manifiesta que afirma saberlo es decir, él nos afirma que sabe e incluso como después hemos podido recabar de terceras personas adelanta que nuestro voto iba a ser favorable y ahí es donde nosotros consideramos que está el kit de la cuestión puesto que de forma absolutamente individual por razones que nosotros desconocemos puesto que no se han dado explicaciones de ningún tipo se ha negociado esta cuestión sin luego venir al grupo de concejales a manifestarnos cuál era esa negociación porque es que ese es el procedimiento habitual es lógico que los portavoces se puedan reunir que entre los portavoces puedan hablar cualquier cuestión pero evidentemente si esta cuestión luego se sabe que va a ir al pleno lo que no puede ser es que se nos oculte el resto de concejales y nos encontremos de sopetón y permítanme la expresión con una cuestión que se sabía que iba a ir por tanto para nosotros expresamente ese es un hecho sumamente grave y además hay otro hecho es decir claro que al final al final consigas comprobar nosotros por norma por norma este grupo de concejales desde hace mucho tiempo al menos desde casi desde que yo estoy y van a ser ya 10 años realiza una reunión una reunión el martes dos días antes la tarde del martes el día antes del pleno para ver los puntos del pleno esta semana no hemos tenido reunión nosotros fuimos al pleno simplemente porque como suponíamos que eran puntos que estaban previamente consensuados que se iban a votar sobre los mismos pero no habíamos tenido dicha reunión y tampoco se apoderó a ningún concejal para que hablara sobre esa cuestión es decir no hay ningún apoderamiento expreso sobre ese tema por tanto es evidente que nosotros ayer fue una absoluta sorpresa saber que esa cuestión iba fuera del orden del día y que iba a ser sometida a votación por tanto la consideración es que este hecho y aquí si quiero hacer porque en este caso yo creo que que es bueno que diferenciamos por mi parte por mi parte y asumo todas las consecuencias de esta manifestación es un acto de deslealtad manifiesta a los concejales del partido popular y a las siglas que todos representamos pero no es una afrenta no es una afrenta personal hacia ninguna de nosotros es solo un gravísimo problema de incoherencia o un gravísimo problema de momentos y ahora pasaré a explicar por qué digo eso no quiero dedicar ni un minuto más a esta cuestión es decir cada cosa se califica por sí sola cada actitud se califica y porque ayer por circunstancias es decir por simple casualidad ayer había un comité ejecutivo se podían haber dado todas las respuestas todas las justificaciones a esta cuestión y tampoco se dieron por tanto ya somos mayorcitos y sabemos muy bien lo que cada uno hacemos sobre este particular hasta ahí esta primera cuestión pasamos a la segunda la segunda cuestión es que el alcalde miente miente falta la verdad cuando dice que existe una actitud obstructiva por parte del partido popular y más concreto esa actitud obstructiva con respecto al asunto del plan urban aquí está el plan de ejecución del plan urban en el año el último informe que se nos dio que es de enero del 2012 podríamos haber tenido alguno más cercano pero como no tenemos otro enseñamos esto aquí vienen aquí vienen todas las acciones del plan urban que se nos diga que se nos diga cuáles son las acciones que el partido popular ha obstruido que se nos diga el alcalde ayer volvió a la reducción miren ustedes a mí ustedes no me pregunten ustedes lo único que es que no quiere es que nosotros avancemos y que nos paralicemos pues señores aquí están los hechos que nos digan cuál es qué estamos obstruyendo que estamos paralizando también se nos dijo que no queremos la cuestión de la mejora de la zona del arroyo Periquito Melchoró hasta de la comisión de urbanismo de 9 de julio del 2012 la opinión del partido popular la dieron allí los concejales que son miembros efectivos de la comisión de medio ambiente y ordenación territorial Antonio Martínez Carmen García Carreras y Miguel Ángel Díaz López a ella me remito a ella me remito con lo cual por eso cuando antes hablaba de incoherencias esto quizás es lo que hubiera que mirar pero bueno no estamos ante más que manifestaciones que se hacen para verdaderamente no entrar en el fondo del asunto y en el fondo del asunto es por qué no se aprobó la modificación de crédito del plan urbano pues esa modificación de crédito no se aprobó por los motivos que constan en el acta del pleno del 13 de junio del 2013 que me voy a permitir repetirlo porque además es que voy a recoger textualmente las manifestaciones tanto del portavoz de Izquierda Unida como la del portavoz del partido popular y luego curiosamente la del señor alcalde que lo deja bien en entrevista según el portavoz de Izquierda Unida no se aprueba la modificación porque estamos ante una modificación presupuestaria de 1.800.000 euros y hay una baja por anulación de hasta 20 partidas algunas bastante sustanciosas por eso la duda que surge desde el punto de vista presupuestario es si a estas alturas del año estamos seguros de que no vamos a gastar ese dinero no vaya a ser que luego que tengamos hacer modificaciones presupuestarias en este sentido otra cuestión que surge es el tipo de planificación que se está haciendo con el plan urbano porque tener que inyectar esa cantidad de dinero ahora mismo da la sensación de que se está continuamente improvisando y cambiando de criterio por tanto su grupo no va a apostar a favor ayer les quiero recordar que dijo que no cambiaba ni un ápice de sus palabras en cuanto a la justificación que daba si bien cambió el voto por otros motivos pero que mantenía todas sus palabras a continuación intervino el señor portavoz del partido popular don Antonio Martínez Martínez que dijo que tanto en la comisión de industria y comercio y empleo como en la economía su grupo ya manifestó su postura el interés del PP siempre ha sido que se trajera a este pleno el presupuesto para debatirlo sin embargo estamos viendo como se procede a aplicar el presupuesto vía modificaciones de crédito de ahí que su grupo decidiera no aprobar ninguna modificación de crédito que no fuera desde el punto de vista objetivo absolutamente imprescindible por tanto su grupo tampoco va a votar esta proposición le queda claro le queda claro al señor alcalde le queda claro a la ciudadanía por qué no aprobamos esa cuestión es suficientemente claro es decir ni presentan el presupuesto y nos pretenden colar un millón trescientos mil euros largos con modificaciones con bajas de partida que ni siquiera tenemos claro que algunas al final no nos vaya a faltar dinero como por ejemplo el tema del transporte público donde se quitaban doscientos mil euros me parece que son doscientos mil euros rebajábamos del contrato de transporte urbano cuando en años anteriores hemos tenido que suplementar esa partida hasta ahí pero luego curiosamente interviene el señor alcalde que como ya ve que expresamente no se va a aprobar dice quien dijo que como todos comprenderán si esta cuestión se planteó en el pleno no es por capricho sino porque es absolutamente necesario y además razonable pero no obstante no hay problema en que se devuelva este expediente a la comisión para estudiarlo detenidamente ¿se acuerdan ustedes qué es lo que ayer le dije? ayer lo que le dije es por qué no ha pasado por la comisión por qué no se han realizado nuevas propuestas por qué no se ha estudiado pero claro eso no lo quería escuchar eso no lo quería escuchar el señor alcalde eso no le interesaba pero es que esas fueron sus palabras ese fue su compromiso su compromiso no era meterlo ayer de rondón como un punto fuera del orden del día y por urgencia este punto no merecía ese tratamiento debería haber cumplido su compromiso debería haber pasado por donde tenía que haber pasado se tenía que haber estudiado y entonces a lo mejor allí se hubiera negociado y se hubiera visto lo que se hubiera tenido que haber visto pero no estos señores no negocian estos señores imponen han producido anulaciones en cuanto al ingreso desde enero del 2013 hasta hoy de casi 6 millones de euros es decir que casi 6 millones de euros ya han desaparecido lo he leído textualmente el acta de pleno es un documento público está a disposición de cualquiera lo puede ver cualquiera que consiga por tanto entendemos suficientemente justificado por qué no podemos apoyar esa modificación de crédito y que no se equivoque y que no se equivoque una cosa es no apoyar una modificación de crédito y otra cosa muy distinta es no apoyar los trabajos de modificación que se están haciendo en esa zona y que son necesarios lo que ocurre es que las cosas hay que hacerlas bien hechas y si estos señores las quieren imponer pues se van a encontrar con nuestra oposición frontal en tercer lugar sobre esa cuestión lo que sí vamos es a felicitar al señor alcalde por saber sacar provecho de esta situación en la que nosotros nos encontramos y digo así porque expresamente lo dijo textualmente dijo no tengo culpa de que ustedes no se hablen pero él es el que saca el beneficio de esta cuestión y eso es lo que nosotros no podemos permitir no podemos permitir no podemos traicionar a las personas que confiaron en nosotros y que por diferencia que podamos tener interna eso derive en que no hagamos correctamente nuestra labor y nuestro trabajo ayer deberíamos haber hecho nuestra labor y nuestro trabajo correctamente y no lo pudimos hacer sin que felicidades señor alcalde por beneficiarse y conocer toda esta cuestión pero eso que no se piense que no se piense que esto no quiere decir que estamos debilitados que el partido no está funcionando partido no el partido está firme está centrado en su objetivo aun cuando eso a lo mejor llega un momento no le guste o no le parezca ¿vale? si bien se arroga la facultad de distinguir entre concejales buenos y concejales malos no sé cuál es la razón cuáles son los buenos cuáles son los malos no son los motivos no sé si la diferencia de los buenos o los malos son los que viaja y con los que no viaja con los que se reúnen o con los que no se reúnen lo desconozco pero le podemos decir que no se trata de buenos y malos estamos aquí para cumplir un compromiso el compromiso de defender nuestras propuestas el compromiso de defender lo que entendemos que son las obligaciones que nos han encomendado los ciudadanos que es hacer propuestas y hacer una labor de control al equipo de gobierno y lo vamos a seguir haciendo les guste o no les guste y por último denunciar la lamentable actitud democrática del señor alcalde en el mismo momento que este señor retira el turno de palabra y ordena una votación nos está impidiendo poder hacer nuestras manifestaciones poder hacer la defensa de nuestras consideraciones y nos está quitando un derecho que tenemos legítimamente conseguido en este sentido nos hubiera gustado tener el amparo de aquellos compañeros del PSOE que no les gustara o de los compañeros de Izquierda Unida que muchas veces se han quejado de estas actitudes antidemocráticas hubiera estado bien que no se hubiera votado al menos hasta que nosotros no hubiéramos hecho las explicaciones oportunas y cuando hubiéramos dado nuestras explicaciones evidentemente que se hubiera votado y si el voto tenía que ser favorable porque evidentemente era una cuestión que tenían pactada PSOE y Izquierda Unida perfecto nosotros aceptamos las reglas de la democracia pero solo esperamos que los demás también acepten esas mismas reglas de la democracia si quiero decir que esto no tiene nada que ver con la movilidad de la persona que estaba hablando en aquel momento es decir no es para nada no quiero que ese tema se trate y no es una excusa sobre ese particular es decir yo ya tenía los papeles me lo había facilitado el señor secretario e iba a poder intervenir porque como no lo sabíamos necesitaba tener la documentación y sin embargo como en aquel momento era cuando me íbamos a empezar a dar estas explicaciones que estamos dando esta mañana no lo impidió es impropio igualmente y así lo queremos denunciar que el señor alcalde elija como vía la descalificación da igual lo que puedo decir acerca de 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 la persona que estaba hablando da igual lo que no nos va a encontrar seguro es en esa dinámica es decir al menos a mí expresamente no me va a encontrar podrá descalificarme todo lo que considero oportuno nunca será argumento y siempre será a él el que le esté calificando esa actitud por último pedirle pedirle y rogarle que nos permita expresarnos que no nos corte continuamente ayer hubo que decirle hasta en dos ocasiones que nos permitiera dar un argumento continuo rogárselo que da igual si él no acepta nuestro trabajo no es una cuestión pero que tome conciencia de una situación que los ciudadanos han querido que él esté ahí por doscientos votos que no está por más que solo tiene doscientos votos más que tiene que negociar que tiene que hablar que tiene que cumplir sus compromisos y que así seguro que nos va a encontrar seguro y nos va a encontrar a todos a todos no va a haber distinción de buenos y malos porque siempre nos ha encontrado porque no creo que el alcalde pueda tener quejas de ninguno de los concejales del Partido Popular sea ahora con los que más habla o con los que menos nunca creo que pueda tener quejas de nuestra labor de apoyo cuando la medida era necesaria era buena y estaba además bien justificada pero la de ayer no y por eso nos encontraba el frente puedo señalar que creemos que la actitud del Partido Socialista que pudimos vivir ayer en el Pleno y concretamente la actitud del señor alcalde es debido al nerviosismo existente porque es ahora cuando se están demostrando y se están viendo las vergüenzas que el Partido Socialista ha estado llevando a cabo durante los años en los que ha estado gobernando o mejor dicho desgobernando a esta ciudad y digo esto porque no hemos encontrado con situaciones en las que efectivamente se pone de manifiesto todo esto por ejemplo concretamente además ya lo hicimos lo comentamos en el Pleno en el hecho en el que se compra un local y al propio equipo de gobierno al que se le se le olvida consignar ese IVA y que ahora tenemos que pagar en el momento en el que se adjudica un contrato en el de la sede judicial por una cuantía y resulta que se le da a una empresa porque presenta una mejora una mejora que supuestamente esa cantidad venía subvencionada por la Junta de Andalucía y ahora la empresa nos presenta una obra complementaria que justamente se ajusta al 30% de esa mejora y que tiene que pagar el ayuntamiento bueno no es que tenga que pagar el ayuntamiento porque el ayuntamiento no paga nada lo pagamos los linarenses entonces ahí se ven un tipo de cuestiones un poco ya que cantan y sobre todo el tema que más ahora mismo tenemos un poco sobre la mesa y es la adjudicación a dedo de obra amiguito ahora mismo nos encontramos con que el ayuntamiento hace poco hace concretamente un mes se nos presenta un reconocimiento extrajudicial de crédito con una modificación presupuestaria en la que tenemos que pagar una obra realizada por Cogilco que ha incumplido absolutamente cualquier bueno no es que haya incumplido es que no ha habido ningún procedimiento de contrato o sea se adjudicó a dedo hubo un concejal de este ayuntamiento que dijo pues haz tú la obra y concretamente con eso haz tú la obra si hace una obra en este ayuntamiento nos presentan ahora la modificación el reconocimiento extrajudicial con la modificación correspondiente y nos dicen que la tenemos que aprobar porque resulta que si no la aprobamos esa empresa nos va a denunciar por una cuantía de unos 400.000 euros y que entonces nosotros vamos a ser los que efectivamente tengamos la culpa de que el ayuntamiento tenga que pagar toda esa cuantía no, mire usted no aquí lo único que esperamos es que esa modificación no se lleve a cabo porque tanto el Partido Popular como Izquierda Unida votaron que no lo único que he pedido es que Izquierda Unida no vuelva a cambiar su voto y que efectivamente se puedan depurar todas las responsabilidades que llevan la adjudicación de esta obra y que pague quien tenga que pagar y por último sí que me gustaría dejar claro que nosotros nunca los concejales que aquí nos sentamos ni los demás concejales que han representado al Partido Popular han intentado hacer nunca nada ni han votado nunca nada que perjudique a la ciudad pero lo que sí le puedo asegurar es que los concejales que aquí hoy nos sentamos no vamos a votar nunca nunca ni vamos a dar nuestro consentimiento al coste de ningún estudio ni de ninguna obra que no garantice la viabilidad de ella proponga quien la proponga y para zanjar este tema sobre todo en referencia a nuestro portavoz nuestro compañero Antonio Martínez Martínez desde el momento que nuestro portavoz aceptó los encargos del señor alcalde para llevar los pleitos de este ayuntamiento por cuantías bastante elevadas que conlleva honorarios o en este caso costas muy sustanciosas este portavoz entiendo que ha perdido el criterio para poder llevar la opinión del Partido Popular a un pleno o a una comisión a esas situaciones que mi compañera Montserrat Prieto ha referido anteriormente nuestro portavoz intentó sacarla adelante con el Partido Socialista estos concejales que estamos aquí sentados no vamos a consentir que este ayuntamiento siga perdiendo dinero por intentar llegar a acuerdos nosotros somos el presente y el futuro del Partido Popular de Linares intentamos llevar la opinión y hacer cumplir la opinión del Partido Popular de Linares lo que en esta sala que es el grupo de concejales se acuerde entre todos los concejales y que sea bueno para Linares se aprobará en las comisiones y en los plenos lo que en esta sala no se apruebe y solo siga el criterio personal del portavoz Antonio Martínez Martínez estos concejales que están aquí sentados no aprobarán ni en las comisiones ni en los plenos y espero que tanto el señor alcalde como nuestro portavoz se enteren de que esto es lo que va a ocurrir a partir de mañana a partir de hoy y no vamos a soportar ni una situación como la que vivimos en el pleno pasado que mi compañero mi compañera y yo que estábamos sentados uno al lado del otro hemos vivido una situación que es lamentable que los ciudadanos no tienen por qué ver porque a los políticos a los representantes de la ciudad nos votan para que saquemos adelante el interés general del pueblo no los intereses particulares o otros intereses no los intereses que les hayamos y no los intereses que les hayamos en esta situación que les hayamos que les hayamos con nosotros en esta situación Gracias por ver el video